Casi para culminar el 2017, la Comisión Federal de Electricidad informó que las tarifas eléctricas para el sector industrial comercial y el sector residencial de alto consumo registrarían un incremento. Explicó que las tarifas para el sector industrial aumentarían entre 2.6 por ciento y 3.5 por ciento. Para el sector comercial, las tarifas registrarían incrementos de entre 1.5 por ciento y 2.4 por ciento en el mismo periodo. Y en el caso de la tarifa de uso doméstico de alto consumo, conocida como tarifa DAC, el aumento sería de 1.5 por ciento de octubre de 2017 a noviembre de 2017. Estas tarifas reflejan el comportamiento del incremento en los precios de los combustibles utilizados para generar energía eléctrica registrados en octubre de 2017 en comparación con septiembre de 2017. Estos precios son los utilizados en la fórmula determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para calcular las tarifas eléctricas. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad no dio a conocer los valores del aumento de combustibles utilizados para generar la electricidad como el gas natural y el carbón. Y es que para este 2018, quienes ya alzaron la voz fue el sector empresarial, toda vez que acusaron fuertes incrementos en las tarifas eléctricas que pagaron en los primeros días de este mes. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía aseguraron que es falso que haya aumentos generalizados. La confrontación entre ambas partes se da luego del cambio de metodología de las tarifas eléctricas, lo que produjo alzas en los precios de hasta 400% en algunos recibos de luz de comercios e industrias. Por su parte, el FIDEICOMISO para el ahorro de energía eléctrica señaló que el incremento en recibos de energía se debe al uso desmedido que se dio en el mes de diciembre. Se puede decir que sí. En muchos casos, por supuesto, el hecho de estar en casita, de vacaciones y utilizar el calentón durante periodos prolongados, eso nos va a generar, por supuesto, un consumo. Con la experiencia que ustedes tienen, ¿hasta cuánto se incrementa en el recibo de luz el costo por ese uso desmedido de aparatos, el tema de no utilizar los focos LED? ¿Cuánto se llega a incrementar? Bueno, es muy relativo, es muy variado, pero por un ejemplo de algún usuario que pudiera poner un calentón de aceite y al menos unas ocho horas diarias, pues sí puede incrementarse hasta un 50% de su facturación, si no es que el doble.